¿Por qué recomendamos eliminar la sal de la mesa de los restaurantes? Te damos cinco razones. La primera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de sal es uno de los principales causantes de hipertensión arterial y enfermedades vasculares cerebrales. La segunda, en Panamá, a través del Censo de Salud Preventiva, se ha detectado que el 35% de las personas censadas padecen de hipertensión y no los adhieren. La tercera, se estima que cada año se podrían evitar 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado. La cuarta, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han acordado reducir en un 30% el consumo de sal de la población mundial de aquí al 2025. Y la quinta, nos unimos a las campañas que adelantan los Ministerios de Salud de México, Chile, Uruguay y Argentina. Este es un mensaje del Ministerio de Salud.